En septiembre la Orquesta Sinfónica Intermedia presenta Jatigba, una propuesta sinfónica que nos invita a la reflexión sobre nuestra música y cultura. El próximo 28 de septiembre a las 7 de la noche en el Teatro Universidad de Medellín. Informes y reservas en las taquillas del teatro o en www.redmusicamedellin.org. Vívelo, Medellín invita. Medellín, todos por la vida.